Lo primero es decir que el tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado las barras de la defensa. Los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos, todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal. Por igual, el tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada. Y en tal sentido declaró la complejidad del proceso. Por igual, vale decir que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Además, el tribunal rechazó todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de su investigación que hiciera el Ministerio Público, son más que suficientes para esta etapa. Es decir, que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas. Pensamos que la decisión del tribunal, evidentemente, que corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público, de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían de a tres abogados y fue imposible obtener ni una sola ganancia ni de un solo incidente en virtud de la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. Y lo evidencia la decisión que ha dictado la magistrada, que ha variado algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público, argumentando en algunos casos que hay situaciones de salud, de expediente médico que presentaron algunos de los imputados a los que se le varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público. En relación a si habrá más imputados, es una investigación en proceso. La política de este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público de acuerdo al Estado de Derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace prácticamente de trabajar 18 horas al día para hacer casos fuertes. Todo el que haya sido referido y con el que nosotros tenemos pruebas con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera a formar la investigación ante su jurisdicción. Gracias. 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 Gracias por ver el video.